Ahora tienes jamás dryden. ¡Suscríbete! 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 No te marcaron, wey. No, 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 no. No, 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 no. Eso fue increíble. No, 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 no. ¡Estás en la guerra! Se echan el lad Cojones Minuto 7 y ya tiene ya El Mordian ya Uff, esta bien ya Se cae la torre Ten cuidado que no hay nadie en la torre En la El Spear iba a estar ahí Con un ladrado ahora El Joaquín ya se murió Uff, esta ando Con un bucho Pero naño, las ranitas Las ranitas se fue completamente para atrás No 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 Esas Esas O No 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 No, no, no. No, si te moriste ya. Se murió Leo también. Estaban los cuatro abajo. En medio el buggy mató en medio. Uy, se murió. Ya, ese buggy está jugando de pinga, loco. Y se muere el Slark. Estás muerto y no lo sabes. Están los cuatro. Ah, no, mira, hay alguien ahí. ¿Viste alguien lo que se hizo? La mascarita para coger vida. Pero eso es un tolete, veo. Ay, Dios mío. Ese no sabe. Pobrecito yo. La robo está en el monte. Está en la parte de abajo del monte. El buggy se quedó. El guaquín. El guaquín. Todas las líneas las perdieron esas gente. No, de acuerdo. Está en todo el mundo abajo, ¿y? ¡Suscríbete! No cogieron en la línea los jolare... Ya esos no son de los pobres entonces, en serio... ¡Cáenle las ranas ahí! ¡Cáenle las ranas ahí! Si no, se va a poner pesa... Y ya tiene casi a la... La quemamana... ¿Cómo se llama eso? No, el Lyle ese se pone pesado... Y después... ¡Venga! ¡Ah, coño! ¡Y ahí te cogió! Se mira también... Ya se murió... El tumbada de torre arriba... Fortifica, fortifica, cabrones... Ten cuidado la aroa ahí, Leo... La aroa está por ahí también... Ah, fue el otro... Ya, ahora sí... Se queda otra vez... ¡Fa-han! ¡Ufff, ufff, ufff! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Ahí, viva, viva! ¡Ahí, viva, viva! ¡Ahí está todo el mundo! ¡Estás loco! ¡El disruptor está ahí! ¡Viva, viva! ¡Gracias! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Mira, crítico, crítico. Creo que está en la parte de abajo. Todo el mundo está en la parte de abajo ahí, entre el medio y la parte de abajo. Están ahí. ¿Por qué no se esmoquean? Ah. No se esmoquean, era mejor. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira aquí arriba, River! ¡Uf! 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 ¡Tremendo un papazo, loco! El King tiene echado el Blip para que lo sepa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra línea, la otra línea. Mira, 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 él cogió. Ah, se ha murió, él se ha murió. Ha, 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 ha. Perdí, perdí de juego, pero no perdí de mayo. No, 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 no. Ya el S.L.A.R.T. tiene Shadow Blade, oíste, así que yo creo que todo el mundo está haciendo Shadow Blade, hasta la Spirit Break que también tiene Shadow Blade, todo el mundo, y el R.L.A.R.T. tiene Capita también, así que... ¿Y por qué tú no te haces que le compare, Pampai, iniciar? No, pero ya tienes ya ítem, vejo, después cuando tú te das el... termina el Tarrasque, hasta acá, vejo. Se ha quedado. Ese es el último que tenía que haberle dado el temorito ahora, vejo. Tumba, vejo, tumba. Tumba, vejo, tumba. Tumba, vejo, que... Tienen dos guardas ahí, dos Sentry, no los tumba. Qué malo... Qué malo, qué malo es el mago ese. Qué malo es el maito ese. Ahí, coño. Suficiente para matarte. Mira, el Pugger, el Pugger está bien, loco. Arriba. Ladrao. 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 Ahí. Va, vence. Mira, mira, mira. Míralo. Se ha quedado. No. 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 Venturao. El Leo... El Leo, el Leo le quería quitar el KID del otro... Muerto. El Spudgel está bien, loco. Subiste todo lo que tiene, ah. No, 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 no. Ah, eso es GG, sí o sí. Están puestos para la paletica. Me. Ay. No. ¿Qué es eso? Ahí. Tú puedes hacer solo el fragmento. Bueno. Ya eso, ya eso es GG, GG completo. Eso no. A ver. Todo el mundo pa'lante. Ya tienes Hulti. Tienes todo. Yo creo que tú matas hasta los cinco tú solo. Matando al ladrón primero y después el... El sapingo en mago. No. 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 Ojo. Malo. Happy Ruli Jajaja. Esa palatica se va a morir ahí yo creo No te lo doy Le salvas de culo te lo juro No no Muerte o si o si No Ajay Bajando bajando Pero compadre tu no te la Leo tu no te la llevas de loco No Y que va a hacer el Lo mató Que rabio fue el partido de ese loco No Vamos para la pinga Vean acá quien quien es el Quien es el El tanque del lado de allá Bueno no salmo tanque oi No salmo tanque Salmo pa' Garry Ten cuidado que te va a casar El puño está ahí Pon otro alante Pon otro alante Pon otro alante Los mata Los mata Los mata Tu no viste cuantas muertes Cuantas muertes Cuantas carnes tiene El solo puede matar a los cinco Fijaos tu como te digo Con esa cantidad de carnes No pero que las carnes loco Alon Venga Cojones Lo hago Venga Venga ¡Vaya! ¡Para el discoteca ahora! ¡Aye, aye! Dale, métele entonces ¿Vos medio o medio? Medio más maíz Voy a coger invoker, oíte ¿Dónde está? Ah, ahí está jugando con esta gente ¡Picao, picao! ¿Cuándo fue eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Picao, picao! ¡Picao, picao! ¡Picao, picao! ¡Picao! ¡Picao, picao! Que cosa tu eres? Al Conte, oh Dios mio, Al Conte 4 Estas loco? Yo soy Cruzado 3, oh? No, es uno para ti, pero es Cruzado 3 Yo soy Cruzado 3 No me gustas, no me gustas No me gustas No me gustas No me gustas No, no me gustas Y por qué todo el mundo va para las lineas de uno? Este es en la caja. Creo que este es en la caja. Concentración. No. Estoy... Me siento mejor. Ya. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo que no hay nadie. Si. No. Así es. Eso es malo. Procedo. Oh. Me voy. Si. Ahora me esmético. Si. 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 ¡Vamos! ¡Ah, bien! La tiene ya la pinga esa, loco. ¡Está bien! Me pase. ¡Ah, bien! 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 Radesking, use your Mida's charge. Radesking, use your Mida's charge. Fine. Don't stack the stuns, man. ¡Oh! ¡Oh! ¡San murió! Ha 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 ¡Ahhh! ¡Ipid across 2 ¡Suscríbete! 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 ¡No, para la venga! ¡No, para la venga, loco! ¡Muy dadde! ¡No, para la venga! ¡Ese se ha muerto! ¡Ese se ha murió! ¡Mira! ¡Este está aquí! ¡Ese se ha murió! ¡Ese se ha murió! ¡Ese se ha murió! ¡Ese se ha murió! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Concentración Empudgel, empudgel, empudgel Empudgel ¡Suscríbete! 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 Pero es que estamos aquí en la mazapa, loco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otro más! ¡Suscríbete! ¡Estoy cometido! ¡Diguré! ¡Suscríbete! ¡Buff horrible! Bueno, ya tengo ya... Lo que tengo que tener ya. Hey. 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 Hi. Hey. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡Ogusta, loco! ¿Qué? ¿Estamos entrando? No sé. No sé cómo estamos entrando, pelo de Dios. No se como estamos entrando a la vez, voy a empezar a usar el eglise ya, porque ya veo que esto esta de cabeza, aunque me use el mana que me use. ¿Por qué no empujate, loco? Aquí a Bichón, aquí a Bichón, ahí a Bichón. Bichón, aquí a Bichón, aquí a Bichón. Bichón, aquí a Bichón, aquí a Bichón. Bichón, aquí a Bichón. 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 No ve que ese tipo está puesto para mí. ¡Suscríbete al canal! Es que nadie aguanta, loco. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, cara, eso no lo hacen nada. Ops. ¿Qué? Ah! Bueno, bueno, tú no viste que tiraba en polvo, loco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que no entiendo, loco, es que como esa tipa cogió tanto, tanto daño, matando y matando. No, 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 no. No, 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 no. Loco, me mató ahí Loco Me mató invisible Tienen envisión ahí, no sé Me mató invisible Dime algo Dios mío No sé qué vamos a ver No, Loco, qué suerte No, se me mató No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video. ¿Quién te retiras de esta batalla de los ancianos? 5 segundos. ¿Tuviste el tanque que tenemos? Voy con este para darle shake. ¿Tuviste el tanque? 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 Ten seconds remain. ¿Tuviste el tanque? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No pinga, loco! Lo mate también. Loco, loco que el pincho ese se pone de pinga. Cojones, como que no. Coño, claro, si eso fue lo primero que vamos a ver. ¡No! 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 Sígueme tirando un poquito. Sigue, 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 ahí. Tireme un poquito Tireme un poquito Tireme un poquito Tireme un poquito El bounty, que mi matriarcho presta. Ha ha, el thunder of the night. Oh, el enemigo. Ah, yes. Ha 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 ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Dale un stun! ¡Stun! 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 ¡Ahí! ¡Ahí ya se murió! ¡Dep! ¡No! ¡Ya está morita! ¡Stun! ¡Ahí ya está! ¡El sí! ¡El sí! ¡El sí! ¡Stun de nuevo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! No y... No. ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Salos lapopó! No, verdad que ese mana se le salva la vida a todos. Ya tengo que L por lo menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, 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 ese sí me gustó. Esa si me gustó. Vamos a tumbar esta venga. Yo no me gustó. Yo no me gustó. Las traves son. Los traves son. El rechazo está atado. Yo no me gustó. Loco, el pollo. No me de el pollo. Ese se muere. Mira este como lo voy a poner. Ese se ha abogado. No, mira. No, 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 no. No, 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 no. 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 Se asustó. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que, ¿qué estamos haciendo aquí? Ah, ¿qué es el juego? Ese si no acabe. ¿Qué es esto? 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 ¿Te puede coger una Kamera? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Es serio? Pero estoy presionando en la esquina, loco Y no presionas en medio Necesita a todo el mundo ahí Ya, pero no, 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 es de ahí No, está solo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Mira esto a la cara loco, como que es, a la cara Vamos a jugar al sniper, aunque sea, no le va Ahí vamos a verlo Mira, es que esta como el otro, y aquí tiene ambición Mira, 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 mira De pinga Claro, la mala piqueada esa, y el otro que... De pinga, loco O sea que GG Uno un tanque, un tanque, un guardol, y el otro, no, de pinga, loco Noto Genial Ya no! No, no Sobre ¡Suscríbete! 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 ¡Ya están en rocha! ¡Están en rocha! ¡Ya están en rocha! ¡No pueden huir! ¡Suscríbete! Sigue la línea, sigue la línea ahí Aquí me están viendo, ahí me están viendo Es que me ven en todos los lados, loco Es increíble Y esa pelea ahí es poco gusto ¡Suscríbete! 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 Los barracks están atentados ¡Vamos a la humedad! ¡Vamos a la humedad! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, mamá. Oh, mamá. Dímelo, dímelo. ¿Eh? Porque más agua es ahora. Que no... No vamos los cinco nunca. No vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me mataron aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien ¡Suscríbete! ¡Gracias a estos stocks! ¡Suscríbete al canal! oh no yip 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡No debería ser bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Está muriendo aquí! ¡Vamos! 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 ¡A la cara, no! ¡Ey! Estaba poniendo wet ¡Vamos! ¿Cómo se llama esto? No, no, no. Sí, Barazur, Barazur Barazur es agua No, que vi... ¿Eh? Vi que... La que tiene es que hacer la agilidad Tú lo sabes, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, pero estaba fajao todo el tiempo. Porque el atraerse no, el que los que más se notaron fue yo y tú, nada más nada. Yo estaba en pelea siempre. ¿Tenían anything? El sniper tenía el cedro que él lo tiraba pa'lante. ¿Qué? ¿Aye? ¿Aye? ¿Para qué tú coges? No está bueno, pero se me exagera. No lo creo. Con ese pan de piedra. ¿Aye? ¿Aye? Adiós, la muerte. ¿Aye? 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 Dice que WTF ORACLE El no sabe que el oracle es el que le va a sacar de juego. Dice que WTF es el oracle. No, 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 no. Esto debe ser decodido. Once again, and again. 30 segundos, counte. No, 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 no. Un campo riqueza con posibilidades... ...como es. ¿Y qué si no? Lo tengo que lograr... ...que es un Zuko... ...es一直 en un momento. No sé si nos hayen. ¿Bien? Por ejemplo, cómo va. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, va a entrar, va a entrar, va a entrar No Kuya ?? Oni I can't do it Oh, my god I can't do it Matt No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. There he is. No, 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 no. yosssss yosssss Hehehehe, no lo hea kohe peo Ohohoho So it goes I don't know He's used his good day So he's still left with his good day He's still left with his good day ¡No! 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 ¡Muy bien! Llegamos No ¿Qué? ¿Qué? No Dime No Amadas Amadas C- Qué Yo, yo creo que está bien ¡Suscríbete! 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 Precisamente como planejó ¡Suscríbete! Esto es un testo ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, fuck! Es una rata el Spire ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! 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 El Lances todavía se ni se entera. No, es que no tiene de pelo. No, no hay que ser. No hay que ser. ¡Suscríbete! 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 ¡Están caen fracados ahí! ¡Síguelo! ¡Síguelo! Que al final están en los cinco abajo. Los cinco están abajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos no nos equivaleamos! ¡Nos tenemos listos tres! ¡Ay, solo de sube! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y nos evoca! ¡Oh, eso! ¡Oh, oh! ¡As if! ¡Déjame audio! ¡This is all very well! ¡Your top tower is under attack! ¡Alecente advantage! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Yo no puedo cargar con todo tampoco, porque el Pugger es el... ¿Eh? ¿Cómo que no sale la imbecilidad? Si sale, ¿no? ¡Ah, la vinga esa, loco! Sí, 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 eso es lo que tú me estás diciendo ¡No! ¡No, no no! ¡Suscríbete! 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 ¡No pinga! ¡Mira esto, loco! ¡Vamos! ¡Finished! ¡Finished! Pues... vendría bien un Rochan y entrar para adentro completo. ¡Finished! 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 ¡ ANY30, healthy, healthy発生! Dentro absence ¡Finished! 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 ¡Finith! Increí Butف! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Madá 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 ¡No! ¡Pingos! Un poco va a matar. ¡Ay! ¿Qué hiciste? Me va a morir. Be sure. And what if I don't? No. 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 ¿Está bien? Una vez más. Mira, si no hacemos el rocha, y hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a ganar. Gracias. Vamos a hacer el mea y ya va el carajo Vamos a hacer el mea y ya va Vamos a hacer el mea y ya Vamos a hacer el mea y ya va ¡Suscríbete al canal! Y el Slarla está atrás del culo mío. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.